Cafetaleros de San Juan de Río Coco viajaron hasta Managua para exponer la situación agobiante de los productores en el interior del país. La problemática va desde la falta de mano de obra hasta la caída del café por las condiciones climáticas. La lluvia nos ha botado gran parte del café y el cambio de que no llovió en los ciclos de que tenía que llover en lo que es el mayo para que llenara el fruto no llenó, entonces tuvimos muy bajas producciones y el cambio también se nos ha caído bastante café. Otra cosa que no tenemos financiamiento de la banca y el productor está sobreviviendo a como puede. ¿Qué otras problemáticas reportan ustedes tras las reformas tributarias y el incremento de costos? Bueno, eso de la reforma es un gran problema, eso lo cargamos nosotros los pequeños productores y también tenemos que ver que eso no nos beneficia, al pequeño productor no lo beneficia en nada, más bien lo está hundiendo económicamente porque ahí tenemos que pagar más por la lata de café que cortamos, en los precios muy bajísimos y entonces es un gran problema, pues eso no lo soluciona en nada al pequeño productor. ¿Cómo están haciendo ustedes para sobrevivir este tipo de situaciones? Bueno, nosotros tenemos que ponerlos el canasto, ir a cortar porque no tenemos de otro mano de obra, no hay, la mayoría de gente está exiliada en Honduras, en Costa Rica y en los Estados Unidos, entonces nos han dejado abandonados y hacemos lo que podemos nosotros como pequeños productores. Ya no digamos el grande, pues el grande tiene más problemas todavía porque son más áreas de producción de café y también tenemos el problema de que no tenemos financiamiento, el otro problema que tenemos el transporte carísimo, todo, todo, la comida ha trepado una gran barbaridad y entonces ese es un gran problema que lo estamos, ya estamos por tirar la toalla. En el tema de seguridad aseguran que no han reportado robos en los cafetales, pero sí se han registrado atroces y asesinatos en la zona. Marcos Medina, Noticias 12.